¡Vamos! ¡Vamos! Casi no temprano seré tuya y tu Ryan viejo de amor que a nadie aprobara a everpítenos pues tú me gustas mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano se le duermos ya, y no te serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano se le duermos ya, y no te serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano se le duermos ya, y no te serás.